Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reimus Edge Amigos, hoy estamos jugando con los nuevos escudos Que los han metido en el T-Server, en el servidor de palabras de PC Y probaremos la nueva mecánica que tienen todos ellos Lo que están viendo justamente ahora de fondo es una pequeña demostración Aunque vamos a jugar con los tres tipos de escudos que tenemos actualmente Sin más, disfruten un buen SDC y hasta ahora Es un montaña, no tenemos para aquí una trampilla, no, ¿verdad? No hice montaña, tiré a un modo Me he chocado, perdón Hay que ir a la trampilla Ahí robo, eh Tenemos aquí a gente, ¿vale? Voy a ir para traseras, vale, para allá Vale, si puedo ir para la derecha, una puerta Vamos allá, en acá, y a Blitz En 6 Uy, me he confundido, tío Aquí está montaña, malo, aquí está montaña ¿Aquí dónde es? Sí, sí, acá, acá, vení, vení, ¿dónde estoy yo? Ahí, porque veo otros puntos amarillos, tío No veo pinks, muy bien Voy Uy, nos mata Que nos mata Corre Toma, palita Vaya bullying Déjame en paz ¿Queda otro gente? Sí, sí, sí No te están matando, ojo, eh No está disparando nada Qué pena ¿Dónde está el otro, tío? Está en el techo Está en el techo Baja Sí ¿Qué bajamos? ¡Qué bajamos! Panecito, a ver Ya Vaya bullying del pobre Lo he dicho gente Vamos a probar a los personajes en ataque Ah, es una hipana Está en el patio Abre la hora del patio No, ahora vamos a caer en PS Sí, no, no Ah, yo creo que estaba FK Puede ser Sí, no lo sé Estaría FK Y encima Que no ponga esto Que nos salta a todos Mira a todos aquí ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! Pone City ¡Qué casualidad! Justo tiraron al suelo al ruso ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que fue Aribium a Tommy! ¡Qué casualidad! Se le escapó el click Vale Vamos a ser enteras Lo he dicho Me hubiera gustado que hubiera sido un ataque Para probar a todos los personajes En ataque y tal De hecho podríamos perder alguna Alguna de estas Vamos a perder alguna Si te diste cuenta El montaña ni nos estaba atacando Hombre Estaban mirándonos Pues ya me contrarás O sea Ya me Llamame loco Pero igual No es porque no quisiera matarnos Es que Sabes Es como Bueno Llegó mi lloria Diosito San Pedro Voy para allá Abrime la puerta Y el bleach Me equivoqué de botón Le disparé sin querer Pasé de largo No sé qué hizo Lo maté Vale Pues Dejar las puertas No cerréis con castle ¿Vale? Que entres de tiro Ok Así Las pobres La primera partida Que estarán jugando Y estamos aquí Agustando Encima Solo nos falta Tener Que si me luces En todas las puertas No sé qué Claro Váratela Somos asquerosos Amigos No por mí Que hagan un buen ruseo Y que ganen esta Más que nada Porque así puedo jugar Con todos los atacantes Con escudos Vale Más trampas en esta puerta Hay pocas Solamente hay tres cositas Capheim Efectivamente Más cositas Ahí va Yo otro alambre aquí Ahí tenemos Más alambre Bueno Te pongo alambre aquí Si lo escuchas Vale Venite Es que lo peor Que va a saltar Ay no puedo ¿Por qué no puedo hacer esto? Es por esto Ay es por la trampa De Frost Si ves Sorry A ver si puedes Vale Vale Y aquí Otras cosas hay aquí Vale Quiero que salte alguna Si puedes Enciérrate Flor Vienen desde mi lado Perfecto Vamos a esperar A que abran las puertas Que vayan del tiro Por favor Voy a ponerme aquí Aquí casi tengo Las dos pistas Vienen por acá Vale Que por favor Que sea un escudo Y que salte El fútbol Seguramente vaya a poner aquí La carga Vale Si no Vamos a dejar que flote la carga De aquí De la brecha Así el tío Sabrá que está seguro Y se trae por la brecha Como no piensan Y luego me escapo Me cabullo Bueno ahora Entiende que vayan un poco más lentos ahora Después del palazote de antes ¿Desde cuándo Capcom tiene cámara? Si no Es verdad Tenía ganas de impacto y C4 Eh vine No hombre no Voy a tener el escudo Vale Voy a dejar eso aquí Me ha pegado a mí Pero bueno Estoy perdido No había un patio por aquí Era para allá Perdón Era para aquí ¡Aguántenlo! ¡Aguántenlo! Ya estoy aquí Ya estoy aquí ¡Déjalo vivo! ¿Hay algo aquí? ¿Hay alguien aquí? ¡Soy acá! ¡Se puso uno! ¡Qué mentira! Voy a verlo Lo peor que el tío no está viendo nada O sea mira yo Tiene ganas de esperar a levantarlo Si podemos perder esta mejor Sí, sí Yo decidí que me matara Vale Que gane el escudo Es tu momento Ari No hombre no Ari No me matas por eso Lo he dicho gente Vamos a intentar No ganar toda la ronda de defensa Porque es que Creo que son reglas de casuales O no No lo sé No creo que no 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 se va a banear Claro Bueno Sí puede ser también Vale Y esta Esta si la ganamos si queremos Bueno si queremos Si podemos mojar Vale perfecto Vamos a coger de nuevo un Orix Vale Consejo para Cuando tiremos un escudo Esperar a que se levante ¿Vale? Porque se ha quedado Tira el tío Le quiero pegar Y pues no le he hecho nada Por cierto No se puede banear a los escudos En los tres servers ¿Vale? Por si alguien dice Ah bueno Pues se banea y ya No se puede banear los escudos aquí Me parece bien También te digo Me parece bien Sí Así que se aguantan Exacto No o sea La gente que se meta a los tres servers Para probar los cambios De los escudos Para meter escudos Es para que lo encierren En una cárcel De máxima seguridad La configuración Para que el fuse No te mueva la cámara Porque se me movía De la cámara Mientras que jugaba Ah Creo que está A flexibilidad A Opciones Accesibilidad Y intensidad De sacudir de pantalla La corta opción Ah sí Para la gente que no lo sepa ¿Vale? Lo tienes por defecto Cuando hay una explosión Se te mueve toda la pantalla Aquí nivel medio Y aquí no tienes Ese movimiento No se mueve nada Que si no parece Que estás Bueno En zona de terremoto Pues no es normal Ningún país Vale Vale Venga Vamos a poner esto aquí A ver si con suerte Saltan por encima Los escudos O sea Por encima de las puertas Que es lo que queremos Más que nada Para que la gente Lo pueda ver Aunque luego Vamos a ir igualmente A hacer la propuesta Mira Aquí vamos a cerrar también Pues te quedas dentro De hecho Esta si podemos ganarla Perfecto ¿Vale? De hecho Hay que ver Si a Capcom Le han quitado El C4 O la granada de impacto Ah no me fijé Claro porque Si tiene una cámara Es porque algo La han quitado No se le han puesto Le habrá quitado El C4 a Capcom Diría que si Yo también lo veo Muy fuerte con C4 Sería un cambio Necesario Vienen por allá Por todo lo mismo Vale A ver si hacen la vieja Yo voy a ir igualmente Para arriba Eso si Van bastante lentos También te digo Que es que ha tocado el mapa nuevo Vale Me está tocando Jackal Mira para aquí Se ha tocado el mapa nuevo Es algo más lento ¿Se ha tocado los cojones? Hola que tal Buenas tardes Buenas tardes Subete guachín No me estarán esperando Voy para allá ¿Vale? Alcazar de la puerta Por aquí no es Por aquí Que viene Es este ¿Verdad? A ver si no sabe Que soy un Oryx Oh vale El último es un glitch Está conmigo ¿Vale? Por decir Te me da pena ¿Eh? ¡Qué mentira! Hostia Pues te digo una cosa Esto es un pedazo De counter de Oryx Porque ya es la segunda vez Que me pasa ¡A por él! ¿Sabes por qué ha pasado esto? Y no creo que es un error Creo que es una mecánica Tal cual así ¡A por él! ¡Me han matado! Esa es La mecánica es tal cual Que si los Bueno Si Oryx te pega En el momento que Oryx te pega Tú le metes el golpe de escudo Y aunque no se vea Tú lo matas Y no tiene sentido Pero Es decir no tiene sentido Porque se supone Que no te debería matarte Vale En ataque ya Era hora Bien 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 Vale Voy a pillarme de momento A Bleach Un Bleach Vale Alguien se puede pillar un Thatcher Para el momento que vayamos a entrar Por alguna puerta Que desactive todo Está vetado Está vetado Ah está vetado La madre que me parió Tengo unas PEM Perfecto Lo vetemos nosotros Grande que somos Vale No hay nadie más con escudo ¿Verdad? No Está en Bleach Montaña Fuce Vale Vamos a ir por orden Me pillaré yo primero el Bleach Luego la siguiente ronda Me pillaré a Montaña Así vale Vale Y a ver si mi teoría es correcta La de Lorix ¿Vale? De que En el momento que él me pegue Si justo le doy yo lo mato Porque es lo que ha pasado antes Con No sé quién Creo que era No, Ari no Era Rogue Ah, eras tú Vale Vamos a ver Bueno Voy a explicar un poquito Como este va a ser el vídeo como tal De Así son los nuevos escudos y tal Voy a explicar un poco Que es lo que tienen todos los escudos ¿Vale? Ahora mientras lo vayamos Jugando Voy a ir explicando todo Pasito a paso Es buena Solis ahora que puede ver Al Bleach Porque lo van a hacer un montón Eso es cierto Sí Por si acaso Solis antes no era buena ¿No? Por si acaso Si acaso no se les dejaba Pero es cierto Solis puede ver todo el rato a Bleach Vale Tienen una hela Un tachán Que lo único que me va a afectar Si acaso Es la hela Vale Voy a explicar un poquito todo Gente Con los nuevos escudos No podemos Disparar desde cadera ¿Vale? Como estáis viendo Lo que vamos a poder hacer ahora Es Mirar hacia los Laterales ¿Vale? Tanto cuando vamos andando Perdón Andando Como corriendo ¿Vale? No vamos a poder disparar desde cadera Pero al disparar Apuntando Se recarga detrás del escudo ¿Vale? Todas las animaciones O habilidades que sean De un escudo Se harán detrás de Del escudo Es decir ¿Un fusel cómo lo hace Cuando tiene el escudo? Al activar la carga Lo hace a través de Un segundito Ahí perdón Vale Voy a ir por esta ventana A ver Vale Atraviesa todas las barricadas del tirón ¿Vale? Como habéis visto Atraviesa todas las barricadas Voy a hacer lo mismo por aquí O sea Todo Tanto de puerta Como de ventana Ahí me he caído Vale Pues como suyo Ay Dios mío Voy para allá chicos Bien Se ha matado ¿Quién ha muerto? No se ha muerto Vale ¿Se puede entrar por ahí o qué? Hay dos mirando ¿Dónde está mirándose? ¡Ay! ¡Guachín! ¡No! Se me ha quitado el jugo entero ¡Uh! Por esto Es una barbaridad Bueno ¿Uno puerta puede descubrir? Sí Me ha visto todos los pies Vale Cuando hagáis esto de la brecha Metelos a tope No os quedéis ahí esperando Mátalo Mátalo Tómala Tómala Está mucho más roto Cuidado Claro Cuidado cuando te rompe la guardia Sí Pero yo creo que hay un mejor Y mucho los escudos ¿Eh? Todos O sea A larga distancia Es lo que tiene que ser O sea No Es normal la gente O sea Hasta que llego y tal Si me veo las piernas Me mata Es normal Pero en corta distancia El escudo debería ganar siempre Y aquí es lo que se ve Vale Hemos cogido a un bleach No utilizado en absoluto No pasa nada Vamos a ir con un Montaña Con montaña ocurre exactamente igual ¿Vale? Pero esto No se os ha dado cuenta Que cuando lanzo Sus dispositivos Ya sea un humo Una pen y tal Lo que hace es que lo lanza Digamos desde Bueno Desde arriba Sale el bracino ¿Vale? Sale el bracino así desde arriba ¿Vale? Pero no se quita el escudo de delante Y está bastante potente Vale Esto está estupendo Hacedme igual No cogéis más escudo vosotros Vale Se ve así Ahí Con montañita Lo bueno de montaña Bueno Lo bueno No podéis parar desde cadera Te doy una cosa Lo de Rubén Que ha hecho ahora Así contra el otro Escudo Es Le pegas Y lo mejor Que es que encima Le quitas 35 de vida Cada vez que le pegas Con el escudo Eso no lo he comentado Ahora mismo No matas del tirón Cuerpo a cuerpo Pero Lo tiras al suelo Como si fuera Onix Y le quitas 35 de vida Por cada vez que le pegas ¿Vale? O sea Por cada impacto Que le das También Boing Está bastante chulo Eso Está divertido Son nuevas mecánicas No de Yo lo prefiero Eso de llegar con un bleach Pegar a alguien con el escudo Y ya Es como Uff No tío Lo tiras al suelo No lo matas del tirón No queda injure del tirón Y está bien Es algo más chulo De hecho Uno de los últimos clips Que subí así como short Era uno que se llamaba Tienes un segundo ¿Qué haces? Literalmente soy yo Rusiando a un alibi Vale Luego si lo flasheo Desde un lado Le pego un escudazo Y lo remato desde cadera Al disparo Es como ¿Qué haces? No puede hacer nada Vale Aquí Solamente igual Con el escudo ¿Veis? Puedo ver Todas las dimensiones Del personaje Vale Ahora Me lo puedo quitar Y aquí igual ¿Vale? Cuando tengo el escudo quitado Todos corren Por cierto Todos corren con el escudo Por delante Tanto Bueno Como corren con bleach Podemos pasar por aquí Adelante Aries Descolto Oye Más patos rápidos ¿Vale? Turu Turu Bien Caracaballería No, es tema que no estén aquí Vale Vamos a venir a la pillada ¿Puedes? No, tengo humo Vale Creo que alguien puede Vale, perfecto Yo creo que van a estar aquí Debajo nuestra Me sube aquí Como así que venga algo Turu Turu Lo tiramos todos Eh, sí Para que salga como la última vez Es buena esa, eh Vale ¿Hay indicios de que hay algo? Voy para allá No parece haber nada Vale Pues vamos bajando Yo creo que voy a estar abajo del todo, ¿no? Seguro anda Opa Allá que voy Alguien se lo sabe El camino Bueno He encontrado un buff ¿Un buff? Sí, un buff Ah, un buff Aquí no está Venga, venga Vengan conmigo, vengan conmigo Conmigo, vengan conmigo ¿Dónde se sabe el mapa? No se lo sabe Ah, está ahí cierto, Ryder Luego lo vemos Robby Vamos a hacer primero esto Y luego se le sienta Lo hacemos si queréis Dale Dale Cuachín Mucha tela, eh, amigo Vale Una cabrera al fondo No sé qué es eso Vale, aguantamos aquí Aguantamos, aguantamos Podemos plantar aquí ¿Tenéis humo para tirar? No La ciudad de arobes Pero Está jugado Vamos a bomba Vale, puedo plantar aquí, eh Uy, no A mi izquierda Vale, ojito a C4 al fondo C4 al fondo Ay, uno detrás Ay, no me sabía de C detrás NT ¿Qué te ha pasado, Robby? No te puedes mover Bueno, lo reportas Ahora sí Lo reportas a Ubisoft Y te dan un alfapack Tremendo Bueno, si eres el primero que lo ha hecho, eh Si no, caca Después de un mes Exacto Bueno, Robby también se sabe el mapa Cual que yo Efectivamente Venga, va, Robby Que tú puedes Para Emil Que más le he beneficiado el cambio Eso de monte Sí Bueno, a todos realmente, eh A todos Bueno, sí, realmente sí Porque montaña puede tirar los humos Y tirar todo Yo tenía en este caso Las pegs Por antes que estás probando cosas Pero ahí tiras un humo Te pones a plantar de espalda Y listo Ahí va Izquierda y a tope Facilito Izquierda, detrás, detrás A tu derecha ahora Derecha Ahí Bueno, se te ha marcado Vaya No pasa nada Esto lo hemos hecho Para hacernos todo bien Ahora sí ganamos, eh No podemos perder esta partida Vale He cogido a montaña Y voy con un fuza ahora Vale Punquito de partida No está Fuze Escuto Y tengo humos Venga, voy a coger el humo Para que veas como lo tiras Desde el interior Lo he dicho Plantamos, eh Bueno, plantamos Ganamos, vaya Facilito Que dice No, Robben, ven un momento O sea, caramelo, ven un momento Para ver, para ver un bug Bueno, será por bugs No habrá bugs en el recipiente Pero, vaya Pero, pero Pero tú, no, no te preocupes Eh, que es lo que veías tú exactamente Yo te veía como en una esquina Sí, exacto Pero Había unas sillas en el suelo Y no podían moverme Ah, bueno Como si fuese una pared Vale, vale Tiki, tiki, tiki Lo he dicho Puedes reportarlo Y se lo envías a Ubisoft Y con suerte Si eres el primero que lo ha hecho Pues te da en el fapac Si no, pues te hacen a 13-14 Y dicen No, ya Ya nos han dado algo Este aviso antes Es mentira O sea, no se me traen nada Como no se sabe Vale, están aquí Aquí, aquí Vale, pues vamos a techo Si podemos Pero si me habéis Si os he dado cuenta Lo que quería hacer Era encontrarme con alguien Cuerpo a cuerpo Para pegarle así el golpe Todo el rato Duro, duro Viste humo Y ahora tenemos cuatro humos Si, ahora 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 voy a hacer Due Uno Vale Igual, vale Perdón Me he confocado Confuce igual La vista Y de hecho Cuando dejamos De darle al botón este Seguimos La vista sigue Hasta donde tú estás mirando Vale Vale Vamos si quieres Hacia arriba Hacia arriba Bueno Metemos Dale escudo Pómale 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 Vale, los dos a la vez Qué guapo ¡Alto! ¡Buelo civil! Hostia Aquí, mira Aquí, mira Dale, dale Guachín Tómale Tómale Vale Me he tocado la carga Me he tocado la carga Aguanta Me he laggeado Aguanta Me he tocado la carga Ahí Mira, detrás del escudo ¡Apúntale! ¡Fuego! 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 Ojito trasera ¿Vale? Seguramente haya alguien ¡Ay! Qué grande, ¿no? Mi amigo Robex A mí te lo va a cargar ¿Este Robex? No, un máquina, ¿eh? Cúbrate si puedes Un momento, Robex Vale Como veis El humo Lo tiro un poco buggeado Pero realmente El humo se ve bien Está aquí a mi derecha Tú mira cómo se mueve Mira cómo se mueve Bueno, pues suerte Por aquí, Branda La verdad Suerte para entrar Por ahí Quédate ahí, ¿vale? A ver si puede ir por otro lado Espérate que lo hago Quiero que lo hago Inspira, espira, espira Tengo ya el baiteo hecho De la verna Aguantale, Raide Así no me mato yo Por si no te mueras yo solo ¡Wow! Ahí que voy a prefire ¡Va, va! Pues si me meto con toda la hela Vale, sacaré uno No sé qué tiene ahí Vale, uno al fondo Eso lo veo Ahora me está diciendo el otro Los pieses Buena participación equipo La verdad que ha sido magnífico La partida A los pieses Pero te digo Uno para uno Eres Eres el dueño De la partida Vale, ya Hasta bien igualmente Amigos Hasta bien igualmente Bien ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo